Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo han estado? Yo sé que muy bien y mejorando, al menos con la mente abierta y el corazón dispuesto a que cada día de la vida sea mejor, a que cada día sea maravilloso, a que en cada nuevo comienzo podamos crear muchísimas cosas. Esa es la intención que tenemos todos juntos y aquí con este programa y cada uno de estos hermosos invitados elevamos nuestra vibración, nos vamos conectando con información, con herramientas que nos sirven de verdad, verdad, para empezar a manifestar la vida que queremos. Somos co-creadores de nuestra vida y ya eso lo tenemos clarísimo. Hoy con nosotros la bella, esta hermosura de mujer, Jimena Rubio, ella es coach financiera y hoy nos va a guiar con ese tema del dinero, porque la preocupación constante de dinero hace que el dinero sea escaso para ti. Dime bienvenida, gusto en compartir contigo, verte y que nos enseñen tantas cosas. Mi bien, y gracias por esas palabras tan hermosas, feliz de estar como siempre aquí contigo y con ustedes allá desde donde nos están viendo y bueno, aquí listos para llevarles información que puedan poner también en práctica. Ojalá estén tomando nota para que luego tomen acciones con esto. Acciones es lo más importante. Estamos de acuerdo en que primero tienes que ser, primero tienes que convertirte en esa persona que tanto admiras, que tanto deseas ser, que una persona merecedora o más que merecedora, una persona que se conecte con la abundancia realmente. Empezar a ser es finalmente tener y obtener los recursos que queremos en la vida en todas las áreas. Sí, Dani, así es. Pues fíjate que justamente llega un momento que también hay ciertos, como ciertos cambios en los temas dependiendo del entorno donde estás, culturales. Me explico. Dependiendo de cómo está el contexto en el que tú estás o las personas estamos, las conversaciones son más tendencia a que todo está bien o a que todo está mal y que cada vez está peor. Entonces yo creo que toda esta situación y este cambio a nivel mundial ha hecho que la mayoría de seres humanos nos replanteemos y reevaluemos si estamos en el lugar que queremos seguir, porque puede que estuvieras en el lugar correcto, pues la pregunta es, ¿quieres seguir ahí? ¿Quieres seguir en ese entorno? Y si estás feliz donde estás, quédate donde estás y haz lo que siempre has hecho, pero si no estás feliz en lo que estás haciendo, pues ya es hora de cambiar y de... Es hora de cambiar. Entonces tiene todo que ver con el ser. Mira, desafortunadamente, y yo lo digo, pero a la vez afortunadamente, esa frase de plata llama plata, es que el que tiene dinero más le dan, es totalmente cierta y tiene que ver desde el principio con lo que somos. En la medida en que abunda en nosotros conocimiento, el desarrollar nuestros dones y talentos para ponerlos al servicio de los demás, con el propósito de crecer, de desarrollarte, de agregar valor, de dejar de competir para empezar a construir, como resultado y consecuencia es súper importante que también llegue al tema del dinero, que también llegue al tema del cheque, de la consignación del dinero realmente necesario en la parte material para vivir. Pero cuando la cosa se invierte, es donde empieza la escasez al alejar el dinero. Entonces una de las primeras cosas que es importante tener en cuenta en nosotros y en quienes nos rodeamos, vuelvo al tema del contexto y del entorno, es las conversaciones y las acciones. Entonces hoy hablemoslo también desde la parte, como bien lo dices, espiritual, pero quiero que también se lleven herramientas puntuales para hablar de dinero, cómo manejar, qué pueden hacer para empezar a generar más ese resultado que sea el beneficio de su proyección, de lo que hay dentro del ser humano. Entonces en primer lugar, a nivel mental, hay una parte de nosotros, de nuestro cerebro, de todos los seres humanos, que tiene que ver con el sistema reticular. Entonces nuestro cerebro está diseñado para que aquello en lo que nosotros nos enfoquemos, el cerebro empieza a hacer como un radar cada vez más de eso que tanto hablamos, pensamos. Como un imán. Si un detector, por ejemplo, entonces aquí quiero hablar cuando hay conversaciones de no, es que no me está alcanzando, es que cada vez aquí hay más inseguridad, es que el dinero como llega se va. Entonces el cerebro lo que está haciendo todo el tiempo, lo que hacemos es programarlo. Y claro, la gente dice, pero qué tiene que ver eso con la cifra que tengo en el banco. Porque si tú programas tu cerebro y tu mente a cómo llega se va, cada vez es más difícil, cada vez es más escaso, esa parte reticular de nuestro cerebro empieza a identificar oportunidades para manifestar eso que yo estoy creando. A lo largo de nuestra vida vamos cosechando metas, éxitos, crisis y también personas. Hay personas que llegan a nuestra vida para quedarse en ella un tiempo específico. Y lo que debes tener en cuenta cuando hablamos de cosas tan importantes como la inteligencia social es entender cuál es el lugar que tienen las personas en tu vida. Las personas no vienen a dominarte, a controlarte, a decirte qué hacer, tampoco vienen a hacerte sufrir y tampoco vienen a salvarte. Las personas vienen realmente a acompañarte. Y de acuerdo al rol que tú les asignes en tu vida, pues ellos se van a comportar. Así que si tú notas que en este momento hay alguna persona que te esté incomodando o que te está retando o hay alguna persona a la cual te sientas codependiente, te invito a que revises cuáles son tus creencias con respecto a la presencia de esa persona en tu vida. Y cuáles son tus creencias con respecto al amor, a la afiliación, al odio y a todas las relaciones que nosotros podemos entablar a través de ciertas emociones con las personas alrededor. Recuerda que cada persona es maestra y es maestra de algo que tú necesitas aprender. Así que muy pendientes de tus relaciones, muy pendientes de la importancia que le das. Y recuerda, siempre el cambio va a ser contigo. Todo está asociado a una creencia y aunque no sabemos que la tenemos, ahí está. Si el dinero no se manifiesta de alguna manera o si tienes que trabajar muy duro para que se manifieste, es porque ahí está. Y dices, ¿cuál? Es que yo soy muy de malas en la vida. Otras personas... Dices una cantidad de cosas que vienen a partir de una creencia. Jime, primero, ¿cómo la identificas y cómo empiezas entonces a cambiarla para que ya no aparezca más en la vida y no tengas que sufrir tanto por el dinero que necesitas crear en tu vida y que simplemente creas como magia cuando estás conectado? Y ahorita nos explicas por qué estoy diciendo esto. Sí tiene que ver mucho con la parte del entorno y ahí entraste en un punto específico que son las creencias. Las creencias vienen ya sea adquiridas por el aprendizaje del ejemplo, del modelar, a quienes fueron nuestros padres, tutores, con quienes crecimos. Pero también, además de esas, empezamos a darle fuerza a las creencias que hay en el entorno en el que nos movemos. Entonces, lo primero que hay que identificar es cómo están las personas con las que más nos relacionamos. Porque para saber cómo estoy yo, claro, si tú me dices cómo hacemos para cambiar e identificar esas creencias, al estar en el inconsciente, pues no es fácil sacarlas al consciente y es como, haz de cuenta, un cirujano de corazón abierto, aunque él sabe operar a otros, él no se mete al quirófano a operarse él porque se necesita un proceso, se necesita un debido proceso, una forma específica de hacerlo. Sin embargo, desde la parte consciente, que es solamente el 5% de la capacidad cerebral, el inconsciente es el 95%, lo que sí puedes empezar a hacer es identificar, voy a observar, no a juzgar, a observar cómo están las personas con las que más me relaciono, cómo se expresan y cómo se comportan frente al dinero. Porque si quieres una radiografía de cómo estás tú por dentro, es sencillamente mirar la proyección. Volvemos al tema de la proyección y es lo que estás proyectando atrae lo que está alrededor tuyo. Tus espejos finalmente. Claro, entonces, una cosa que es súper importante es observar. Salen a comer y, uy, no, 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 no me alcanza ni que yo tuviera sueldo pues de millonario, ya. Eso es una mente y una programación de escasez, aunque sea realidad en este momento, si la sigues diciendo, diciendo y diciendo y diciendo, vas a seguirla proyectando y consiguiendo. Entonces, volviendo al punto de la parte reticular, del sistema reticular del cerebro, funciona tanto para lo que queremos como para lo que no queremos. Por ejemplo, cuando una persona dice, ay, cómo me gustaría comprarme un carro con estas características. Y ya cuando va y lo ve, de un momento a otro empieza a haber muchos carros de esos. O cuando las mujeres están embarazadas, que dicen, no, ahora, yo no sé. Todas están en embarazo. O sea, hubo una, hubo una. Y como ahora estás embarazada, como tu mente, tu cerebro, tus ojos, tu boca y tus oídos están en función de lo que tiene que ver con el embarazo, el cerebro de inmediato parece que borrará un poquito lo que no está relacionado con eso a lo que le estás dando toda tu atención y tu intención. Entonces, en el tema del dinero es exactamente igual. Entonces, si hoy estás viviendo desde una situación de escasez, si tú que nos estás viendo o tu hijo o tu pareja o alguien que está cercano y tú mismo estás viviendo una situación de escasez, lo primero que hay que hacer es para sacar de tu vida algo que no quieres más, tienes que eliminarlo de tu boca. Eliminarlo de la boca, y aquí te quiero preguntar, ya no lo pronuncias más, pero lo piensas constantemente, estás haciendo lo mismo. Sí, pero le vas quitando fuerza. Al no verbalizarlo, al no decretarlo, el pensamiento va debilitándose. En cambio, al decirlo, 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 el pensamiento se fortalece y por consecuencia lo haces y como resultado te llega o no te llega sencillamente o te llega mucho dinero y se va. Ahora, no estoy diciendo con esto que solamente con decir o no decir algo ya solucionaste tus problemas de dinero y resolviste tus deudas. Esa es la primera parte. Entonces, si estamos hablando desde esa escasez, es cambiar, cambiar. Haz una lista. Entonces, vamos a poner ejercicios. Número uno, para saber cómo estás tú por dentro, con el tema de la abundancia material y no material, siéntate y observa con las personas que más te relacionas y describe su situación económica. No juzgues, describe. Cuando ya tengas esa observación, como esa investigación del entorno, ahora léela y date cuenta que todo lo que hay allí, de una u otra manera, es lo que está adentro. Porque es lo que estás deseando, porque lo estás proyectando, por ende, tu cerebro, tu sistema reticular, lo empieza a detectar y lo mantiene, es lo que hay dentro de ti. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son esas palabras, esos comportamientos. Identificar en qué momentos, y aquí ya quiero hablar de ejercicios para la parte de cómo manejar esas finanzas. Entonces, identificar en qué momentos de tu vida estás gastando más. Entonces, al no materializar, y es bueno que lleven una aplicación en su celular, el tener el dinero en orden, no solamente tener los recibos y decir, esto fue de los zapatos, esto fue del mercado, sino una aplicación que tú puedas ver al final del mes qué porcentaje de tu dinero se lo diste a la comida, o a las salidas, o a los cigarrillos, o a los regalos, porque hay gente que es muy dadora. Entonces, me dicen, Jime, pero yo no malgasto el dinero, yo ni fumo, ni tomo, ni casi ni salgo, y no me alcanza. Y claro, no te lo gastas en lo que parece malo, pero en regalos, obsequio, el día de la madre, el día de la abuelita, el día del niño, este pobrecito, en esta fundación, no estoy diciendo que no den. Pero son también fugas de dinero que casi, casi, a nivel material, ojo, a nivel material es tan nocivo que tu dinero se esfume en el vicio de jugar, en el vicio de tomar licor, en el vicio de comprar compulsivamente, a que se esfume en el vicio de darle a otros porque estás compensándoles probablemente ausencia de tiempo, en el vicio de dar a otros por agradar. Entonces, me van a decir, pero eso no es un vicio. Sí, es que en extremo, hasta lo bueno, es nocivo. Entonces, igual míralo con la alimentación. Si tú solo comes lo que es netamente saludable y lo comes en extremo, ya te está haciendo daño. Entonces, es a nivel material hacer un análisis de qué está pasando con tus finanzas. Bájate una aplicación, bájate una aplicación de las que hay hoy en día, gratuitas, paga por ella, porque realmente es simbólico, pero el beneficio es grande. Identifica dónde se está yendo el mayor porcentaje de tus egresos. Si se está dando mucho en el dar, es porque estás compensándole a otros algo que no les estás dando. Por ejemplo, muchas veces los papás ausentes se desbordan en lo que le dan a sus hijos o los hijos ausentes también a sus papás o las parejas. O por otro lado, también puede ser que estés teniendo, sin darte cuenta, una descompensación entre lo que recibes y lo que sale. Porque claro, no tiene sentido. A mí cuando una persona me dice, es que yo no malgasto mi dinero. Es que yo de verdad no gasto más de lo que me gano. Si eso fuera cierto, hoy ya tendrías inversiones, ya tendrías algo que te está produciendo dinero. Entonces, cuando les digo, ven, muéstrame cuánto te has ganado mensualmente, cuánto llevas ganándote en tantos años y qué tienes produciendo para ti. Entonces, el uso que le das al dinero termina siendo también una proyección de lo que hay dentro de ti. Cubrir vacíos, compensar cosas, cubrir vacíos ya sea con lo que no es bueno, lo nocivo, los vicios o cubrir vacíos entregando de más a otros. Y por otro lado, vuelvo al tema. Si nosotros seguimos diciendo, no me alcanza, este gobierno cada vez nos va a llevar a la pobreza, en esta empresa nos pagan mal, todo está mal, el cerebro va a seguir activando la parte reticular y va a ponerte en el lugar, en los ambientes, en las empresas y en los negocios propicios para confirmar y verificar esa realidad. O si no, explícame por qué en un equipo de trabajo, en una compañía de, no sé, ponle tú 50 personas o 10 que tengan el mismo rol y el mismo cargo, en ventas, por decir algo, a unos les va mejor que a otros. Así es. No, por el cliente, les cambian los clientes y siguen siendo los mejores, los mejores. Voy a enumerarte tres súper alimentos que deberías incluir con regularidad en tu alimentación. Manzana, es una súper fruta de bajo índice glucémico, altísima en fibra, reguladora del apetito y abundante en quercetina, ideal para prevenir el cáncer y enfermedades cardíacas. Almendras, son altas en grasas monoinsaturadas que bajan el colesterol malo, aportan vitamina E, potasio, calcio y fibra. Espárragos, uno de los mejores alimentos que existe en el mundo, tiene muchos nutrientes en poca cantidad y es bajo en calorías. Hola amigos, soy Camilo Crucio y me encuentro aquí en el Hoover Dam que queda entre los estados de Arizona y Nevada. Una represa que alimenta a tres estados, Nevada, Arizona y California, con gran parte de su electricidad. Pero que en su momento fue un proyecto monumental. Y me hace pensar en muchos de esos proyectos y esas metas que no perseguimos porque consideramos que son demasiado grandes. Piénsalo, el Hoover Dam fue empezado a construir en 1931 y se prolongó hasta 1936. Era lo más alto de la Gran Depresión. Había seguido en 1929 la caída de la bolsa de Nueva York. Estaba el país literalmente en ruinas. Necesitaban desviar todo el río Colorado, uno de los ríos más potentes de los Estados Unidos para poder construirlo. No había empleados en esta área, así que tuvieron que llegar más de 10 mil personas a trabajar en la construcción de la represa. En sus días más calurosos, la temperatura en este lugar llegaba a los 50 grados centígrados. Así que como ves, había un gran número de razones por las cuales no hacer este proyecto. Pero sabes, eso es lo que sucede con los grandes proyectos, que tienen grandes retos, grandes dificultades. Pero no porque las dificultades sean mayores, tienes que hacerlo a un lado. Por eso hoy quiero invitarte a que mires tus metas, mire los sueños que quieres alcanzar. Y si piensas que son demasiado grandes para salir tras ellos, piensa que a lo mejor esos son los tipos de proyectos que van a cambiar tu vida. Desde aquí, desde la represa del Hoover Dam, aquí en los Estados Unidos, nos vemos en la cumbre del éxito. Sí, cada una de las personas que están a nuestro alrededor son nuestra proyección. El dinero sí que lo es. El dinero, lo acabas de decir de una manera súper clara, que creo que hiciste clic en muchas mentes en este momento, el dinero es una proyección de las creencias y una proyección de tus vicios o una proyección de esos faltantes que tienes. Entonces, todo lo que es obsesivo, todo lo que te lleva al límite, es porque ya se pasó de lo normal. ¿Cómo lo detectas? Que haces constantemente, que después te haces sentir mal, que te causa arrepentimiento, que sientes culpa, y por ahí puedes empezar a indagar. Jime, el dinero es espiritual, en eso estamos completamente de acuerdo. ¿Cómo con herramientas espirituales, que ya nos las vas a contar, podemos hacer que nuestra proyección de dinero sea diferente? Coherencia sería la primera. Coherencia. Estar donde realmente sabes que estás agregando valor y estás agregándote valor. Veo muchas personas que están desesperadas por competir y todo lo que se pone en moda y se pone en tendencia en redes sociales, fuera de ellas, en los negocios. Coherencia. Coherencia tiene que ver con la mente, con lo material y con lo espiritual. Que lo que hay en tu sentir, en tu pensar y en tu hablar esté coherente con tus acciones, con lo que tú quieres, hacia donde te quieres mover. Y yo creo que lo otro es, con el dinero y con los pensamientos, vivir en abundancia, desde los pensamientos. No quiero decir, ve y gástate lo que no tienes, sino los pensamientos de envidia, de odio, de competir, dejar de competir y empezar a construir. De verdad, de verdad, que genera de una manera impresionante una abundancia, te salen más oportunidades, más negocios y abren puertas. Y cuando estás en conflicto, para. Cuando estés en conflicto con algo, para. Pero como tienes deudas y tienes problemas de dinero, no paras, sigues en conflicto y el conflicto cada vez es más grande, entonces se agrandan las deudas y los problemas de dinero. Por eso es que entrenarse y capacitarse en esto también es importante. Y tú sí que sabes hacerlo. Pero hay muchos medios ahorita, qué importa que una persona viva en Australia o en Alaska, donde sea, tú ya te permitiste la virtualidad y por allí regalas estrategias, herramientas, cosas que podemos hacer en el día a día para mejorar finanzas y para conectarse con todo esto. Así es, Dani, desde el 2017 ya estamos con los entrenamientos virtuales y tiene que ver con lo material, obviamente herramientas, cómo organizar el dinero, cómo salir de deudas en tiempo récord, cómo generar más dinero con el dinero que hoy tienes, pero también de la mano con la parte de la espiritualidad, porque no podemos desligarlo, sino no va a ser sostenible. El dinero es espiritual. Esta es una afirmación que no es que la dijo Jimen, no es que la dije yo, es una afirmación que ya ha sido hasta verificada por la ciencia. Es increíble. Muchas gracias por estar con nosotros. Con todo el amor. Eso es para todos y recuerden que ser feliz es una decisión. Gracias siempre por acompañarnos. Si quieres ser feliz es tu decisión Supera tus demores pues todo es temporal después de... Después de...